¡Arriba! Oración al piso ¡ Práxeles Vuelta fuerte ¡Liezo! ¡Ven por esto! ¡Ven por acá, ven! Hola, buen día Arriba Cierta, cerca, cual Alanceo, alanceo, alanceo Arriba 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 ¡Aplausos! ¡Aca, vamos! ¡Circa, cerca! ¡Vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Ciniela! ¡Que raro! ¡Ajá! Bien, bien. Venga, rapido y marcar. ¡Gracias! . . . . ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llegados! ¡Vamos! 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 ¡Felicidades! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Chacra, 22, 14, negro. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¡Suscríbete al canal! 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 Primera torre Ustedes pueden dar cuenta de eso Primera torre, tiré No seamos tan boludos, muchachos Calcemos Primera torre No seamos tan boludos ¡Lleva las rodillas, sacos! ¡Dale! ¡Vámonos, campeones, campeones ¡Bien, bien! ¡Gracias! 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 ¡No pasa nada, Santi, dale! ¡Vale! ¡Seguí! ¡Seguí! ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Cantos! ¡El agua! En agua, agua ¡Agua! ¡Barde! Añadar Cerence Añadar Por cuando Obroso MarShould Obroso Calacion Alfanchor Añadar Alfenés ¡VenComece! ¡Venque! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Venequenzo!! Vale!! Entonces, vale!! 24!! Rojo M&M!! Veya!! Mirá cómo está tirando, amor!!! Marri! Arriba!!! vastf! ¡A recuperar! ¡Dale! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! 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 ¡Roquina la roca! ¡Kermo! ¡Vamos! ¡Pasa! Acompañate el Tampo Eso bien Tampo Nooooo No, no Bien ¡Casi! El aguas El agua ¡Bravo! Bien ¡Bravo! ¡Trabajo! ¡Vamos! 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 ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! ¡No! ¡Enchantale! ¡Elmo! ¡Chacra! ¡Vamos! ¡Ven acá! 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 ¡Ven, ven! ¡Te vamos! ¡Presión, presión! ¡Vamos! ¡Marcado! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No, Paco, no pasa nada Está solo el Paco, por eso hace penales Está solo, no hay que no ayude A ver, cufa, eh Cero, cero Pasa, selmo Salí, Paco, salí Basta, basta, dejá de hablar Dejá de hablar, no te vas Dale, Gordo, Cerrate Va para nada, Lorca Llamá un güey Cerrate Vamos a estar Muy bien, muy bien Bien, dale, dale Bien, Juan, dale, mentira Vale, dale, vale Bien, pero no cruzada Para vos, no cruzada Porque no va nadie, lo pido Arriba, arriba Arriba, arriba ¡Que no van a solos! ¡Arriba! Arriba Arriba Está我也 Conf necesitamos Funcionado A total Ingenierta ¡Arriba, ven! ¡Eninstяж LyЫ! ¡Arriba, ven! ¡Arriba, ven! ¡Arriba, ven! Arriba Arriba Bien Chava ¡Muchas! ¡Otro hacha! 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 ¡Miechino! ¡Aquí, lo lorca! ¡Aquí, se luchó! ¡Aquí, se luchó! ¡Atrás! 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 ¡No! ¡Qué pasó! ¡Y, se luchó! ¡Quieres, lo luchó! ¡Gracias, bol! ¡Fora, fa! ¡Déjame! 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 ¡Abrí, López! 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 ¡Pasá, Paco! ¡Sacalo, Lúce! ¡Sacalo! ¡Lucho! 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 ¡Lucho, Lucho! ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Vete a gol! ¡Vete a gol! ¡Vete a gol! ¡Vaya en el maio! 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 ¡Vaya en el maio ¡Paciencia! ¡Dejenme hablar! ¡Este ha hecho de que el árbitro! ¡Dejenme hablar! ¡Cerca! ¡Cerca! ¡Pelente del bosque! ¡Paciencia! 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 ¡Para la marca! ¡Pole la marca! ¡Chau! 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 ¡Bate! ¡Uvi, bate! ¡Bate! 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 ¡Bate ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale! ¡Gracias! ¡Dale a la lucha! 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 ¡Dale a la lucha ¡Vamos! 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 ¡Gordo la cabeza para atrás, no para adelante! ¡Vamos! 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 ¡Dale, compadre! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Nikito! ¡Ven acá! ¡Dale, Paco! ¡Dale, Herrera! ¡Ven, Juani! ¡Ven! ¡Eh, Lucho! ¡Dale, Vale! ¡Dale, Vale! ¡Abajo, Peto! ¡Abajo, Beto! ¡Bien, Malentín! ¡Bien! ¿Qué le está en alma? ¡Bien, mais, pá! ¡Vale, dale! ¡Ay, sí, pero poco! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Felipe! ¡Quefe! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abrite! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Venir por acá! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Aquí 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 está! ¡Oh, no! ¡Van a llegar! ¡Eso es el güero! ¡Vamos en llegar! ¡Vamos, ecena! ¡Vamos a llegar, nen! ¡Vamos! Gracias.